Saliendo de la plaza de Sidra, el primazo. A la virga. Una foto con el payaso ahí. La cuya se mete dentro. Hay que ver un brujo. A la virga. A la virga. Corre, primo. Corre, primo. Que hay? Que hay? Que hay? A la virga. A la virga. Que hay una grananilla. Guay! Jajajaja 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 No se ve nada. Aquí el carro. Vamos a arreglar el carro. Que se descubrió America? A la virga. Por donde? Por donde? Aquí el payaso. A la virga. A la virga. Nooo. 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 Nooo.